Primero que nada, quiero agradecer muchísimo al Museo de la Ciencia y Técnica de Cataluña, especialmente a Pep, por haber aceptado la propuesta de Gracia Dorel Ferré, de invitarme y de que esté con ustedes aquí y compartir un poco sobre algunos de los pueblos mineros en México. Debo señalar nada más y disculparme por anticipado que en 31 años que tengo trabajando patrimonio industrial, es la primera vez que toco el tema de pueblos mineros. Así es que les pido por favor su indulgencia, por cualquier error que pueda yo cometer, me adelanto. Bien, quien me conoce sabe que hablo muchísimo y me voy de largo, entonces como primero pensé que tenía 40, luego 30 y ahora me dicen como 20, 25, voy a procurar leer para no salirme demasiado del tiempo. Los antiguos pueblos mineros de México no tienen un padrón urbano específico, sus características están dictadas por la orografía del terreno sobre el que se encuentran las vetas minerales. Por ello, su traza urbana es conocida como de malla o de plato roto y es muy caprichosa. México es un país marcado por una orografía montañosa. Dos grandes cordilleras lo atraviesan o lo recorren de norte a sur. La Sierra Madre Occidental, que va paralela al Golfo de California y al Océano Pacífico y la Sierra Madre Oriental, equidistante del Golfo de México. Entre ambas localizamos la gran altiplanicia mexicana, atravesada de este a oeste por el eje neovolcánico. En él vamos a encontrar las montañas más altas y los volcanes más representativos del país. La actividad volcánica explica la existencia en la región de abundantes vetas y filotes minerales que dieron origen a asentamientos humanos alrededor de ellas, siendo el de las minas prehispánicas de Obsidiana una de nuestras referencias más antiguas. Su explotación empezó un siglo antes de Cristo y a la llegada de los españoles en el siglo XVI continuaban trabajándolas. Esto es en la Sierra de las Navajas, en Hidalgo. Aquí vemos los estados mineros del país que se encuentran exactamente en lo que conocemos como la altiplanicia mexicana, entre estas grandes zonas de cordilleras montañosas. En un espacio de 25 kilómetros cuadrados, encontramos minas a tajo abierto, tiros verticales, túneles y galerías utilizadas por los teotihuacanos, toltecas y aztecas, sucesivamente para extraer la obsidiana. Estos últimos, los teotihuacanos, perdón, los aztecas, trabajaron aproximadamente 500 minas con 18 metros de profundidad promedio a lo largo de 200 años. Junto a las minas, se ubicaban uno o dos grandes talleres para concentrar los trabajos de la talla y próximos a los talleres, se disponía de capamentos mineros habitacionales y campamentos de depósito. Los hombres elaboraban núcleos, raspadores, puntas de flecha y utensilios que eran comercializados entre los pueblos de Mesoamérica. Las mujeres se encargaban de cocinar, cuidar a los niños y probablemente apoyaban a embalar la producción que requería de enorme cuidado debido a lo frágil y cortante del material en que eran elaborados. Hoy día, podemos observar vestigios arquitectónicos de las casas de los trabajadores y sus familias. Con sus fogones, este es uno de los fogones que tenemos acá, así como la fachada de una pequeña capilla franciscana del siglo XVI. No es muy grande porque se trata de un campamento nada más de mineros, pero en aquellos sitios con una presencia fuerte de deidades prehispánicas, es notable la factura de grandes iglesias levantadas por los conquistadores españoles, como es el caso de Sombrerete en el estado de Zacatecas. A 30 kilómetros de la ciudad prehispánica de Chalchihuites, un centro ceremonial y gastronómico… Aquí tenemos Sombrerete. Fue fundado Sombrerete en 1555. Hoy día llama la atención la existencia de más de seis grandes iglesias y conventos en una población que apenas alcanza los 19 mil habitantes, pero a que finales del siglo XIX contaba con 30 mil pobladores, 34 haciendas de beneficio y su propia casa de moneda a partir de 1810. En la ciudad se pueden observar varias casas señoriales construidas sobre el terreno plano, el resto de la población sobre las laderas de los cerros. Lo que queda de ellos, de estos barrios surgidos a partir de las monanzas mineras de los siglos XIX y XX, es lo que ustedes pueden observar en las imágenes que tenemos ahora, ya que el resto de los mineros vivía cerca de la mina junto con su familia. Esto es en la Noria de San Pantaleón. La Noria se fundó en 1556 y llegó a tener 20 mil habitantes. En mayo de 2010 apenas llegaba a 10 familias. Estamos hablando de un promedio de 50 personas, incluidos los niños. El historiador José Enciso apunta que la Noria fue sede de una alcaldía mayor, asiento de españoles, indígenas, de varias partes del país, esclavos negros y frailes franciscanos, además de refugio de piratas marginales y heterodoxos. Fue un espacio en los confines del mundo novohispano que los acogió y dio abrigo. San Pantaleón es ahora un pueblo fantasma, perdón, lleno de ruinas, casas construidas con piedra y adobe. Las más antiguas son ejemplo típico de las construcciones domésticas del siglo XVI y sus calles recuerdan a los trazos de los pueblos mineros castellanos. Del siglo XVII sobresalen, perdón, del siglo XVII sobresale una iglesia que se puede observar aquí al fondo, una iglesia pequeñita, de 1663, y que no obstante tener 74 piezas, entre ellas pinturas, misales en latín y español, casullas y muebles, catalogados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido objeto de saqueo muchas veces por los propios sacerdotes que se prestan algunas piezas y ya no las regresan. El sitio cuenta con un autonombrado custodio que, sin tener reconocimiento oficial de las instituciones, guarda celosamente las llaves de la iglesia y la capilla dedicada a la Santa Muerte, que esto es muy impactante, de finales del siglo XX. Se trata de un minero que sigue combinando su labor de minero con el del custodio del patrimonio y también vende gorditas y hace visitas guiadas para poder sobrevivir en este lugar. Él es Nicandro Raúl Sarellano Márquez. Logró con una colecta que hizo, entre estas diez familias, restaurar, bueno, no restaurar, tapar las goteras de los techos y después que una compañía minera lo apoyara para pintar su iglesia. Sobreviven también algunos edificios, muchos sin techo, de lo que era la escuela, el cine, el teatro, una cancha de béisbol, él ha restaurado, bueno, arreglado lo que era el antiguo prostíbulo y ahora es su casa. Presuma y está muy orgulloso de haber arreglado su casa. Y una parte importante del paisaje cultural y de la población son estos jales que ustedes están viendo. Se trata de un millón seiscientas mil toneladas de jales, producto de la explotación minera del siglo XX. La forma cónica, que es muy singular para México, ha llamado mucho la atención de los turistas que entonces empiezan a ver, a ir ahora a San Pantaleón, una, para ver a la Santa Muerte y dos, para conocer y estar en esta área de jales. Bien, desde 2015 la gente de la población está muy preocupada porque se enteraron a través de los periódicos que la minera de la región los va a proteger estos jales para que la lluvia no se los lleve y entonces los va a acercar. Ellos se preguntan si después de cincuenta años o más de cincuenta años que han estado ahí los jales y la lluvia no se los va a llevar, o sea, ¿por qué se los va a llevar? Su preocupación es porque los jales tienen una ley promedio de doscientos ochenta gramos de plata y un gramo de oro. Pachuca, Real del Monte, que es una zona minera por excelencia, en los últimos años estuvo teniendo una ley de ciento ochenta gramos de plata y un gramo de oro. O sea, muchísimo menos que lo que tienen estos jales. Por otro lado, ellos están preocupados porque nadie les ha explicado de manera oficial que diez hectáreas de su pueblo va a ser protegido. Entonces, son un poco desconfiados los pobladores. Y bueno, el legado patrimonial de la noria de San Pantaleón es invaluable y no obstante estar dentro del camino de tierra adentro declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en dos mil diez, se encuentra en el abandono total. Como dice don Nicandro, de nada ha servido el nombramiento, la ayuda no llega y todo se va perdiendo. Un caso singular en el centro de México lo conforman las poblaciones de la comarca minera hidalguense y sus minas localizadas sobre la Sierra Madre Occidental, que aquí recibe el nombre de Sierra de Pachuca. El distrito minero tiene una rica historia de más de 500 años de continua actividad productiva, calculada a grosso modo en más de 38 millones de kilogramos de plata y cerca de 200 toneladas de oro. El patrimonio industrial minero, disgregado en su territorio, incluye sitios que datan del periodo nuevo hispano hasta el siglo XX. Cada época ha marcado la fisonomía del distrito, dejando tras de sí una herencia arquitectónica, documental, cultural, tecnológica, gastronómica, social y económica. Pachuca fue fundada en 1534, Real del Monte aproximadamente en 1550-1552, que ya encontramos las primeras minas trabajando. Mineral del Chico, 1565, y Omitlán, el más joven de los municipios, en 1862. Todas estas poblaciones se formaron y crecieron de acuerdo a las necesidades de la minería. Las bonanzas atraían gente que a falta de alojamiento construía sus viviendas cerca de las minas y haciendas para beneficiar el mineral. Aquí ven ustedes una mina y aquí al fondo hay una serie de casas. En la actualidad hay personas que viven y han construido ahora sus casas dentro de la casa de máquinas que tenemos. Cada migración lleva consigo sus costumbres. Así, las primeras casas se hacían con barro, bueno, adobe, y eran cubiertas con tejamanil. Además, los indios de los repartimientos de diferentes partes de Nueva España, llevaron consigo el uso de la escalera de muesca, que también se le conocía como escalera de mono, utilizada en sus comunidades para subir a los tapestles o tapancos donde guardaban los granos. En Real del Monte y Pachuca, lo utilizaban además para acceder a los laboríos y salir de ellos. Como hemos señalado, los pueblos que nacieron y se desarrollaron sin ninguna traza urbana predefinida. Lo único cierto era que debían tener un edificio para el poder político y para el poder religioso. Esta carencia de planes dio como resultado un asentamiento humano bastante libre. Al inicio, las casas se construían en las laderas, como ya he dicho, probablemente la necesidad de contar con un espacio para cultivar el maíz, el frijol, y además tener sus animalitos, como ellos les llamaban, que son aves de corral. La llegada de una boleada de personas demandaba siempre un mayor espacio, y así las grandes áreas se fueron reduciendo en patios, donde aún hoy día se mantiene la costumbre de tener aves de corral y plantas. Los menos, pero más afortunados, aún pueden cultivar un poco de maíz y maguey pulquero en el terreno anexo a la casa. Fundamental también fueron los adelantos tecnológicos que en varias ocasiones transformaron el paisaje. Los ahora típicos techos rojos de Real del Monte son producto del aprovechamiento que la compañía minera de Real del Monte y Pachuca hizo de los botes de carburo que se acumulaban en sus instalaciones. En un ejemplo de racionalidad económica, decidió abrirlos y acanalarlos. Primero construyó bodegas y talleres, después las vendió a bajo costo a sus trabajadores, quienes empezaron a sustituir el tejamanil, más costoso y con un promedio de vida menor. Hubo quien llegó a usar las tapas de los botes. Hoy son escasos los ejemplos, no más de cinco, de techos de estas tapas en Real del Monte, y en Pachuca yo solo he visto dos casas que conservan en unas pequeñas marquesinas algunas de las tapas. Cada población de la región tiene características particulares dependiendo de la función desempeñada dentro del engranaje productivo y administrativo. Sede de los poderes políticos y control administrativo, explotación de minerales, beneficio de los mismos y, muy importante, las características geográficas y sus recursos naturales. Haremos un breve recorrido por ellas. Pachuca es la capital del estado de Hidalgo y parece fluir entre los cerros de San Cristóbal y la Magdalena, Barrancas y Cañadas. Ubicada a una altura de 2.425 metros sobre el nivel del mar, su clima va de templado a frío, sobre todo por las tardes, cuando llegue el viento a través de las cañadas de la Reavia y San Buenaventura, que le ha valido el apelativo de Bella Airosa. Hay mucho aire. Lo de Bella lo dejaríamos a que cada uno vaya y la visite. Los primeros asentamientos españoles se registraron, como he dicho, en 1534. Dieciocho años después, dio inicio la actividad minera que aún perdura. Desde esa época ha sido sede del poder político administrativo de las principales empresas mineras de la región y haciendas para beneficiar minerales. Aquí tenemos un plano de 1865. La ciudad la atravesaba un río y a los lados del mismo se asentaron varias haciendas de beneficio durante todo el siglo XIX. De todas estas haciendas de beneficio, solo sobrevive una, que es la Hacienda de Beneficio de Loreto, y que van a estar ustedes viendo en las imágenes, y que ha continuado trabajando desde que empezó y es muy, muy importante porque en ellas se han aplicado los adelantos tecnológicos más importantes a lo largo de su historia. Bien, fue alrededor de la Hacienda y de las minas localizadas en el Cerro de San Cristóbal, donde habitaban los trabajadores. Lamentable de esa época, no sobrevive ninguna casa, no que yo conozca. En la planicie, cerca del río, se construyeron, además de las haciendas de beneficio, varios edificios. De esa época, hoy sobrevive la iglesia y convento de San Francisco, solo estamos viendo aquí la iglesia, y las cajas reales. Inicialmente, las cajas reales, como las cajas de los trabajadores, se habían construido de adobe, cerca del río. Una crecida del río, las desapareció, y este edificio que ahora vemos aquí es del siglo XVIII, y sigue trabajando. Después de la consumación de la independencia del país, se buscó reactivar la economía nacional, basada en la minería. Desde entonces, y a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, corrientes de migrantes llegaron a la ciudad, que se transformó notablemente. Las bonanzas mineras, el nombramiento de capital del Estado, y la llegada del ferrocarril a fines del XIX, serían factores fundamentales. No obstante, y respondiendo a su origen, en 1864, Pachuca seguía teniendo una traza urbana irregular, pocas calles rectas y empedradas, la mayoría desniveladas. Cito textual, la gente transitaba por callejones estrechos, tortuosos, de largas pendientes, y atravesando nubes de polvo que levantaba el viento, tan característico del lugar, o bien lodoso en época de lluvias. Cierro la cita. Durante los siglos XIX y especialmente en la segunda mitad, tuvimos tres grandes bonanzas. Llegaron inmigrantes de España, Inglaterra, Alemania y Francia. Entre ellos destacó el de empleados calificados, que constituirían años más tarde la colonia inglesa, y controlarían una buena parte de las minas regionales. Se trató de un grupo endogámico que poco o casi nada hizo por socializar con la población. Construyeron una zona habitacional exclusiva para ellos, que hoy día sigue siendo habitada por algunos de sus descendientes. Me regreso un poquito, solo para comentarles. En esta época de gran boom de la minería, surgieron grandes tiendas, la mayoría en manos de inmigrantes españoles y libaneses, pero los trabajadores solo podían acceder a los tianguis y al mercado que se ponía sobre las calles, que además era donde los indios podían llegar con sus productos y poder hacer esta venta o intercambio de productos con los mineros. Bien, de la época del siglo XIX sobreviven algunos de los edificios. Este que estamos viendo perteneció a una compañía minera de esta famosa colonia de ingleses, y después fue una de las primeras cooperativas mineras del país. Bueno, esta iglesia de finales, empezó la construcción a finales del XIX, pero realmente se va a inaugurar en el siglo XX, es la iglesia y a un costado está la escuela, que era una escuela metodista para los hijos de los trabajadores sajones, y este otro edificio que eran las oficinas generales también de una de las compañías ingleses. En 1892, atraídos por la bonanza y la calidad de vida que se podía tener en Pachuca, se registró la llegada de cerca de 3 mil inmigrantes de otros centros mineros del país, como Guanajuato y Zacatecas. Esto acarreó un gran problema social y económico. Los operarios de Pachuca se quejaban de la falta de trabajo y acusaban a los fuereños de provocar disturbios. Los guanahuas, como se le decía a la gente que iba de Guanajuato, y los zacatecanos tuvieron que vivir en las laderas del Cerro de San Cristóbal, dando origen a uno de los barrios más representativos de la ciudad hasta hoy día, que es El Arbolito. Desde el año de su fundación hasta mediados del siglo XX, continuaron llegando al barrio refugiados o migrantes de diferentes estados del país. En un primer momento, las casas eran de adobe y tejamanil, sustituidas la mayoría de ellas por construcciones de ladrillo con techo de lámina y cemento. Aún se pueden observar algunas de las viejas casas en lo que son las vecindades. Como todo barrio minero, las cantinas y pulquerías proliferaron al grado que se aseguraba había una en cada cuadra. En los años 70 del siglo XX, se introdujo el drenaje en sus principales calles y se construyeron edificios con cantera. Uno de ellos funcionaba como casa de la cultura y hoy día es donde continúan yendo las personas grandes del barrio. En esta misma década, concluyó la pavimentación de callejones y se construyeron escaleras para comunicar a las calles entre sí, que por lo empinado del terreno resultaba peligroso y de difícil acceso. Un templo católico y una escuela secundaria tuvieron su sede en el barrio a casi 100 años de haberse iniciado su poblamiento. Los siglos XIX y XX heredaron, además de los barrios mineros, edificios como las oficinas de la compañía de San Rafael, que ya hemos visto, el reloj de Pachuca, construido para conmemorar los 100 años de la independencia del país. Y el edificio verde que tenemos del lado derecho era la casa habitación de uno de los mineros ingleses, bueno, de estos empleados que después se convirtió en propietario de las minas. Finalmente, para el siglo XX, señalaré que la compañera del Monte y Pachuca, la gran compañía de la región, va a construir dos unidades habitacionales en la primera mitad del XX. Una, que es la colonia Madero, exclusiva para directivos estadounidenses. Y la otra, que es la maestranza, lleva ese nombre por estar a un lado de la maestranza, para los empleados de alto nivel. Las casas de ambas colonias fueron vendidas entre 1991 y 1992 a las personas que las habitaban, porque se vino un proceso de desincorporación de las empresas para estatales en ese momento. Y también en esta época, el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con apoyo, con una aportación patronal, construyeron una colonia, que es la colonia 11 de julio, en alusión al Día del Minero. Inicialmente, llamó mucho la atención, las familias trasladaron su hábitat de Real del Monte o de otras colonias de Pachuca a este lugar. Sin embargo, se dieron cuenta que no cubría las necesidades de espacio que ellos requerían y era muy importante contar con su espacio de jardín. Entonces, muchas de estas familias ya han regresado, algunos arrendan sus propiedades, otros las han vendido. Ha recaído mucho y hoy día es uno de los focos rojos en la ciudad. Bien, vamos a Sierra del Monte para aprovechar. La fecha de fundación no la sabemos con certeza, pero como he dicho, en 1552 empezaron a trabajarse las primeras minas. Para 1595, Real del Monte tenía una población de siete criollos, 292 españoles, dos mestizos, 895 indios, 38 esclavos negros, había mulatos y 14 extranjeros. En total era de 1.259 la población que había. Es muy interesante el caso de Real del Monte, es el lugar más importante de toda la comarca minera. En ella se encontraban las minas, el mayor número de minas en explotación. Y ya para el siglo XVII, cuando fue visitado por varios personajes, se registró que había ahí todo un pueblo de casas de barro con tejamanil y 12.000 almas. Real del Monte ha tenido siempre, a lo largo de su historia, una población entre 12.000 y ahora en 2015, 14.640 habitantes. Pero pensemos en una población de 12.000 personas, ya para el XVII era muy, muy grande. Bien, aquí podemos ver un poco el ejemplo de estas casas que se encontraban como diseminadas dentro de la población y siguen hoy en día así en Real del Monte. Perdón, rápidamente, en el siglo XIX llegan, siguen llegando una ola de inmigrantes. Y aquí quise dejar un poco esta imagen porque quiero hacer hincapié en que llegó un grupo de empresarios con trabajadores del condado de Cornwall en Inglaterra. Construyeron en su momento algunas de las habitaciones, sobre todo para los ingenieros, que hay reseñas de la época, pero hoy día no sobrevive ninguna. Muchos de quienes lo visitaron escribieron sobre él. Y incluso uno de los biógrafos de Maximiliano de Habsburgo, él decía que cualquiera que haya visitado este pintoresco mineral lo encontrará más inglés que mexicano. Bueno, las casitas de los ingenieros, en su mayoría, sino en su totalidad, son inglesas y están fabricadas a la usanza británica y viene la explicación de cómo estaban fabricadas. Él aseguraba que quien visitara este lugar estaría seguro que no estaba en México. Bien, esta llegada de los ingleses en 1824 marcó de manera fundamental la fisonomía y la cultura del pueblo. Yo pensaría que incluso un poco la mentalidad siendo arriesgada, pero eso ha tenido un gran, gran problema en la actualidad. Ha nublado, en mi opinión, la vista de las autoridades y los pobladores, quienes, como Balcio, el biógrafo de Maximiliano, ven en Real del Monte solamente un típico pueblo inglés e ignoran su gran riqueza cultural, iniciando por los paisajes naturales tan descritos también por los viajeros. Bueno, esta es otra imagen de Real del Monte, donde ya se está modernizando a inicios del siglo XX. No había ninguna calle recta. Aquí lo arreglaron para poder tener ya, de este lado quedará la iglesia y de este lado es la gran plaza del lugar y, bueno, la fuente a la que iban los… la gente local por su… para abastecerse de este vital líquido. Las bonanzas de la segunda mitad del XIX y principios del XX permitieron a la población mejorar sus condiciones de vida. Se construyeron casas de una sola planta y buscaban, buscando siempre tener todas estas condiciones, en ellas predominaba el macizo sobre el vano y el adobe como material constructivo. Solamente la casa del director de la compañía, que es la amarilla que vemos abajo, en ese momento era de dos pisos y ya se empezaron como a incluir los marcos de puertas y ventanas de cantera como un símbolo distintivo. Ahora, bueno, sobreviven algunas de estas casas. Importante es tener en cuenta que la población de Real del Monte, las casas estaban pintadas en color blanco y tenían una gran guardapolvos en colores ocre. Lamentablemente, ahora la Secretaría de Turismo Federal ha creado un programa que se llama Pueblos Mágicos, que, bueno, nosotros les decimos Pueblos Trágicos, y han empezado a pintar del mismo color todas las casas en estos pueblos, quitándole esta singularidad. Algunas de las casas de los ingleses, o más bien de todo lo que eran sajones, porque tuvimos ingleses y una parte importante de estadounidenses, llegaron a tener alambrines, pisos y suelos de duela. Que esto era muy importante, ¿por qué? Porque Real del Monte es un lugar extremadamente frío, donde no se cuenta con calefacción. E incluso, en muchas casas, arriba de lo que era el tapanco, se ponía una gran torta de adobe para hacer térmica las casas, calientes o frías, dependiendo de la temporada. Del siglo XIX también, sobre todo lo que nosotros llamamos la época porfirista, que es los últimos, bueno, 33 años, finales del XIX, principios del XX, quedan estos dos edificios que se le conocía. El primero es el portal del comercio, y el del fondo es la presidencia municipal, que continúa trabajando como tal. Los característicos techos rojos, que como ya dije, no es el techo típico, bueno, ahora es el techo típico de Real del Monte, pero no lo fue. Así como todos los viajeros del XIX no veían Real del Monte sin los techos de Tejamanil, para el viajero de la segunda mitad del siglo XX, y ahora todo tiene que ser, todos son los techos rojos. Veremos algunas imágenes de Mineral del Chico, no me voy a detener demasiado por cuestión de tiempo. Este es un lugar también muy, muy especial. Esta imagen que ustedes están viendo es de principios del siglo XX. Si ustedes van a hoy día, quitan a las personas, y es la misma imagen que van a tener. Tiene la gran ventaja de estar en un lugar que es tan difícil de acceso, que la modernidad no lo ha afectado tanto. Sobreviven algunas haciendas de beneficio, lo que son las ruinas, que eran consideradas parte de la población porque estaban dentro de la población. Entonces, esto no se puede quitar, están ahí y es parte de los caseríos. Algunas de las casas que han sobrevivido, que fueron financiadas también por los empresarios mineros, que incluso ellos hablaban de que se les tenía que cobrar una renta mínima, pero siempre con un espacio para que pudieran cultivar. Textualmente, uno de los directivos decía, es que estos indios son tan apegados a su tierra, que si les damos un pedazo para cultivar y les cobramos una renta barata, seguro tenemos mano de obra. Durante la Revolución Mexicana, incluso ellos les llevaban granos directos y el dueño de las minas en esta zona fue dueño también, ya lo mencionaré después, bueno, en otra plática, no ahora, Pep, no te asustes. Era dueño de los ferrocarriles, de un tren que le llamaban el tren pulquero, que es una bebida especial y también les proporcionaba pulque para tenerlos contentos y que estuvieran aquí. En un adelanto a los empresarios de su época, se tuvo un hospital y un servicio médico en esta pequeña población mucho antes que en Pachuca y que en Real del Monte. Y la imagen es lo que sobrevive ahora. Estos son también mejoras que se hicieron en su momento, la fuente para abastecer de agua a la población, la iglesia y, bueno, algunos otros de los edificios que se requerían. Omitlán es otra población especial también de la zona. Aquí prevalecieron las haciendas de beneficio. El problema con este sitio es que está entre Huasca y Real del Monte, que son grandes centros mineros a los que se les ha dado tanto apoyo económico para desarrollarlos que pasa desapercibido. Pero es el sitio que reúne todas las características y es donde se podría recrear una especie de, un pueblo minero o un pueblo obrero más en el sentido de tener la iglesia, la escuela, la casa del patrón y casas para los habitantes, que la veremos con más detenimiento después. No me detengo, Pep, solamente paso estas imágenes para que vean un poco que esta es finalmente la minería ya de siglo XX con empresas extranjeras. Este era de empresarios estadounidenses, Santa Rosalia en Baja California, fue de empresarios franceses, los Rothschild, que hicieron todo un complejo impresionante. Se decía en su momento que el puerto estaba tan bien hecho que sobreviviría. Lo siguen trabajando ahora, es el único puerto fuerte que tienen ahí. Aquí vemos todos los campamentos. Se hablaba de que incluso hicieron dos lagos porque usaban el agua tanto para las máquinas como para que pudieran andar en lancha las personas del lugar. Sabinas, que es otro sitio, que bueno, ya después lo podremos comentar. Y este que es un lugar increíble, de este lado está el gran caserío con 200 casas, hotel, la fundición y un puente colgante sobre una barranca de más de 100 metros de profundidad. Es un lugar increíble, estaba en ruinas recientemente, bueno, más o menos. Hay todo un proyecto turístico, ha habido muy poco respeto por el patrimonio industrial histórico de la zona y ahorita es un poco como este boom de trabajar la parte turística. Se empieza a hacer un poco, pero pues hasta ahí va. Cierro rápidamente con… Te salvo. Bueno, lo leeré después. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.